Yo predico mucho con hay que crecer todo el tiempo, no te duermas si no cumples tus metas, o sea, tiene que haber una filosofía de tu marca. No importa que hagas exactamente lo mismo que los demás, si tú también construyes, si tú también desarrollas, realmente yo hago lo mismo que los demás. O sea, yo hago lo mismo que cualquier desarrollador, hago lo mismo que cualquier inmobiliaria. Pero si te fijas, hay un diferenciador de filosofía de marca. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Libres de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes. Los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más del podcast más importante de construcción a nivel hispanohablante. El día de hoy seguimos en nuestro tour por Guadalajara, Jalisco. Y estamos nada más y nada menos que con Juan Pablo Ramírez. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tus oficinas. Al contrario, al contrario, gracias a ti. Un gusto. Y me encantaría que nos platicaras un poquito de quién es Juan Pablo Ramírez brevemente para presentarte aquí con nuestra audiencia. Claro, encantado. Antes que nada, muchas gracias Andrés. Qué gusto conocerte y bueno, son tus oficinas. Pues mira, Juan Pablo es un emprendedor que le encanta hacer nuevos proyectos en todos los sentidos. Ahorita enfocada en Real Estate. Juan Pablo empieza en bienes raíces comercializando a los 17 años. Los primeros dos años, pues lo único que vende fue su coche. No vendió nada. Y después empiezo a hacer la inmobiliaria de cero. Empiezo en temas de flipping. Empiezo a invertir en construcción. Y hoy apostándole al tema de desarrollo vertical. Entonces, me apasiona, vienen raíces, y me apasiona ayudar e impactar a las personas. O sea, es algo que trato de compensar porque yo no recibí ese apoyo cuando inicié. Entonces, yo quiero dar, en estos años, yo quiero dar todas las herramientas a las personas para que puedan empezar y puedan acortar su curva de aprendizaje. Por eso me apasiona tanto ayudar y apoyar a las personas. Me encanta, me encanta que cada vez que hago estas entrevistas me encuentro con gente como tú que quiere justamente compartir, ayudar, y eso, pues me encanta relacionarme con gente como tú, mi querido Juan Pablo. Gracias. Y, pues, tenemos cinco preguntas preparadas para ti. Van enfocadas un poco con el tiempo, o sea, el pasado, el presente y el futuro de Juan Pablo Ramírez. Ok. Y ahorita ya nos estabas, en la primera pregunta, ya nos estabas platicando un poquito de cómo es que arrancaste, pero me gustaría, a lo mejor, inclusive, irme un poquito más atrás. Estoy seguro que comentaste que tú te saliste de la universidad. Sí. Y, o sea, ¿te saliste de la universidad para emprender? ¿O cómo fue ese proceso? Y, pues, no sé, me gustaría que nos platicaras cómo te fue en ese momento con tus padres, cómo fue ese momento, pues, me imagino de incertidumbre, ¿no? Sí, pues, mira, a mí, la verdad, nunca me gustó la escuela. Mira, este, yo era la persona más tímida del mundo en mi colegio. Yo sufrí mucho estando ahí. Yo quería tener muchos amigos, todo, tenía una bolita muy chiquita. Entonces, de hecho, justamente, pues, la marca personal trata de compensar todo eso que me faltó, ¿no? Y, pues, justamente porque me salí de la universidad, pues, no hice las relaciones que debí de haber hecho. Entonces, no, nunca me gustó la escuela. De hecho, el último año de prepa tuve ocho extraordinarios y nada más se permitían seis. Oye, y todo, perdón que te interrumpa, toda esa gente que a lo mejor no te llevas con ellos o que tu grupo era cerrado, etcétera, y que ahora te ven en las redes y con esto te escriben, te dicen algo, ¿los has visto? Sí, muchos me escriben y se me hace bien padre. O sea, yo siempre quise, vamos a decir, destacar y de chico nunca pude. No se me daba. Entonces, ahorita que estoy viviendo este momento, se me hace muy padre porque las personas me buscan para apoyarnos mutuamente, para hacer negocio. Entonces, se me hace padrísimo y por eso me apasiona tanto el tema de la marca personal. Entro a la universidad y pues estuve ahí dos semestres. Me gustó, pero no tanto y te voy a decir por qué. En la universidad había muchos maestros. Yo estaba estudiando administración. Entonces, muchos maestros te enseñaban cómo hacer una empresa cuando ellos nunca habían hecho una empresa y estaban dando clases 40 años, ¿no? Se respeta muchísimo, pero no te daban cosas reales. Entonces, en ese momento yo tenía una tiendita, lo te enseñé en una foto, una tiendita en el CODE, que es donde fueron los Juegos Panamericanos en el 2011. Yo tenía una tiendita, después quedó como el complejo, vamos a decir, vacío. La gente iba a clases y no había ningún punto de venta. Puse una tienda de Gatorade donde vendía sabritas, gamesas, o sea, todo ese tipo de cosas. Y de ahí se acaba ya como 20 al mes. Entonces dije, y estando en la universidad, oye, si yendo dos horas a la semana a mi tiendita, porque tenía alguien que me la atendiera, gano 20, pues imagínate si me salgo, pues qué no puedo hacer. Entonces, me salí de ahí, empecé a poner distintos negocios. Pero esa mentalidad, ese tema de la tiendita, ¿lo traías también de la familia? No, no, no. O sea, ¿tu familia es empresario o te apoyaron o ellos? Mira, mi familia me apoyó en la toma de decisiones. Hay muchos papás que no apoyan a sus hijos, que los hijos a lo mejor les pueden decir, oye, me voy a salir de la universidad. Estás loco, tienes que terminar. Mis papás siempre me han apoyado en, a ver, te quieres salir de la universidad, pues salte. Nada más que, haz algo. Siempre me apoyo en cualquier decisión, cualquier decisión. Y eso es algo que agradezco profundamente. Si no me hubieran apoyado, a lo mejor hubiera terminado una carrera infeliz. Ok, me encanta, me encanta. Te lo digo también porque, pues muchas veces la gente, a lo mejor que nos pueda estar escuchando ahorita, pues está en la universidad y están más en la parte de la fiesta. Sí, desde luego. ¿Cómo, cómo, o sea, por eso me queda la duda, ¿cómo es que adquiriste ese mindset de empresario, emprendedor? ¿Me va a salir, voy a poner mi tiendita o voy a pasar otra cosa después? Es muy buena pregunta. Mira, te voy a platicar la historia real de cómo fue, cómo es hambre. Yo empiezo con mi novia a los, ella tenía 14, yo 15. Y hasta la fecha seguimos juntos. Entonces, empezamos a salir, mis papás me daban 200 pesos para salir al cine y así. De repente, fuimos a un concierto, todos en familia. Regresamos del concierto y mi papá me dijo, deberías de meterte a trabajar o algo, como un dinero extra, ¿no? Me dice, deberías de meterte de cerillito en el súper empacando cosas. Y yo contesté, no sé por qué, pero hasta como despectivo que como de cerillito. Yo creo que en ese momento, mis papás hablaron en la noche, dijeron, pues este cuate ya no le vamos a dar dinero. Desde el día siguiente, no me volvieron a dar ni un peso para salir, ni al cine, ni al restaurante, ni nada. Entonces, ahí fue cuando tuve que trabajar. Súmale eso a que yo manejaba, choqué, choqué un coche, tuve que pagar. Entonces, empecé a encerar coches. Cobraba 250 pesos por coche y me iba bien. Iba con mis abuelitos, iba con amigos de mis tíos, te empecé a hacer como una cartera de clientes. Y ahí empezó el hambre, porque realmente no tenía dinero para salir con mi novia. Y de ahí me empezó a gustar, oye, ya ganó mi lanita, me empezó a gustar y pues cada vez fue más, más, más. Y ahorita, por eso justamente la comunidad se llama Adictos al Crecimiento. No estamos satisfechos con el que queremos más. Ok, 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 me encanta, me encanta, me encanta. Justamente eso es lo que quería saber. Y entonces, la tiendita y qué sucede después. O sea, ya te saliste y tenías la tienda. Si tienes ya tiempo libre, pues me imagino que no ibas a estar en la tienda si ya tenías a mí que la atendía. ¿Qué pasó ahí? Pongo una academia de tecnología para adultos, se llamaba Actualiza Tech, en donde a los adultos mayores les enseñábamos a cómo usar su celular, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que yo pedí un préstamo muy grande y nunca fue negocio, porque no era prioridad para ellos. Lo que querían ellos eran, pues, llamadas, WhatsApp y Facebook, si acaso, ¿no? Pero no querían más. Entonces, yo tenía un grupo de maestros que iban a su domicilio, les estaba dando clases y todo, y nunca fue negocio. Y fíjate, ahorita te platicaba de mi exocia. Faltaba un mes para pagar esa deuda de esa academia que abrí y esa academia la tenía con un amigo que la había invitado al negocio. Nos sienta un día su mamá en el comedor de su casa y nos dice, a ver, yo ya tengo 14 años de experiencia en bienes raíces como independiente, o sea, solo independiente en comercialización. Quiero abrir ya una inmobiliaria y la quiero abrir con alguien. ¿Le entran? Dijimos, pues, sí, pues, ¿qué otra? ¿No tenemos que pagar la deuda en un mes? Después de no haber vendido nada en dos, tres años, de que había empezado en bienes raíces, vendimos a las dos semanas, pagamos la deuda, me puso un sueldo, guardamos el de seis meses. O sea, a ver, ahí en ese, me perdón que te interrumpa, me confundí un poquito, o sea, tenías la agencia y estabas en bienes raíces ya. Sí, 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 ya estaba, pero ahí le picaba de repente, o sea, realmente, o sea, no generaba resultados, ¿sabes? Ok, ok. Entonces, sí, porque ahí ya el tiempo ya me había confundido, pero entonces estabas en la academia y simultáneamente ibas con algún cliente y les mostrabas una casa. Exactamente, pero iba de gratis, porque no sabía cerrar. O sea, desde los 17 años yo estaba en bienes raíces, o le picaba de repente, pero claro que de ahí no sacaba dinero. Los errores que yo viví de los 17, a lo mejor los 19, 19 y medio, fue que no cerré, pero sí, sí aprendí muchísimo, porque fui a 1,500 citas. Entonces, aprendí muchísimo. Pero ya una vez que empecé con mi exocia, la agarré como de mentora, me dijo, a ver, es que tú estás haciendo las cosas mal. O sea, estás haciendo esto, tienes que moverle aquí, 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 y vas a cerrar. Y dicho y hecho, a las dos semanas cerré. Entonces, ahí vi la importancia de mentorearme para cortar curva de aprendizaje. Y también de ahí nace el hambre de la marca personal. O sea, nace el hambre de, a ver, lo que yo viví con mi exocia, yo quiero que lo vivan muchas personas más, pero exponencialmente, ¿sabes? Ahí empezamos la inmobiliaria, después me separo, y ahora sí ya hago la empresa yo solo. ¿Por qué te separas no por problemas, sino porque ya tú querías tu propia inmobiliaria o cómo? Yo me separo, a mí nunca se me pasó por la mente separarnos. Me separo porque yo empiezo a hacer contenido y yo empiezo a dar cursos para apoyar y todo a las personas. Y ella me dice, oye, o estás con nosotros o te pones a dar cursos, este, compartir el know-how. Dije, pues las dos, ¿no? Pues eso, o sea, el curso sin marca, por ejemplo, nos va a llegar clientes. O sea, ahí vamos a sacar. Y dicho, hoy la marca personal, los trae todos los clientes. Entonces, esa misión, creo yo, no la tuvo mi exocia. Mi exocia, mis respetos, me ayudó, me apoyó. Es la mejor vendedora que he visto en mi vida. Muy buena. Pero no quiso seguir cuando yo empecé la marca personal. No le gustaba que yo compartiera. Entonces, pues prácticamente me dijo, oye, o esto u otro. Dije, no, pues yo quiero hacer, pues sí, mi empresa viene a raíces, pero a la vez quiero compartir. Y por eso nos separamos. Ok, ok. Sí veo como una discrepancia entre los valores y la visión de cada uno, ¿no? Totalmente. Y creo que eso justamente nos lleva a la siguiente pregunta, mi querido Juan Pablo. Me gustaría que nos platicaras cómo fue ese proceso de empezar a compartir en redes. A mí, te voy a platicar muy rápido lo que me pasó a mí. Sí, claro. Yo, sin saber para qué funcionaban las redes o cómo se podía vender en redes sociales, yo me dedico a la industria de la construcción. Y yo soy contratista general de obra, ¿no? O sea, yo no voy a vender un proyecto de millones de pesos. O sea, eso al menos es lo que yo pensaba a través de redes sociales. Entonces, ves a hacer videos yo solo, como tú me platicabas grabándome yo con el celular, y llegó un punto en el que me aburrí. Entonces, empecé a invitar a mis cuates, empecé a invitar a mis cuates a hacer entrevistas con la marca de mi empresa, de la empresa de mi familia que se llama Dimsa. Ajá. Y conforme fue pasando el tiempo, pues tenía que ponerle un nombre al podcast. Y dije, no, qué flojera ponerle al podcast Dimsa, ¿no? Ajá. Entonces dije, no, pues voy a poner gigantes de la construcción y voy a hacer entrevistas a líderes de la industria. Y entonces, a partir de ahí, pues esto ha evolucionado. Y pues hoy, este también es un canal mío de venta, en el cual yo me acerco a servidores públicos, a desarrolladores, a empresas triple A, con las cuales yo quiero trabajar y los invito a entrevistas, ¿no? Está padrísimo. Me gustaría que tú platicaras un poquito cuál fue ese proceso tuyo, que aparte, pues el tuyo ha sido mucho más exponencial que el mío, y pues que nos des ahí como tips, o cómo es que esta marca personal, como tú dices ahorita, te ha atraído clientes, y a lo mejor errores que puedas compartir muy brevemente, que ves en muchas personas que están haciendo contenido. Sí, bueno, primero, felicidades por tu propósito. Está padrísimo. Ahorita, antes de empezar el podcast, me platicabas un poquito cuál es tu visión, y felicidades por eso, Andrés. Y bueno, yo también, así como tú, inicié la marca personal sin saber para qué realmente. O sea, yo quería nada más ayudar y estar ahí, pero realmente ni siquiera me imaginaba ser conocido, ser este, pues no sé, ni siquiera capitalizar ni nada. Yo tengo que admitir que yo sí tuve un poquito de, o sea, creo que yo sí fui un poco de ego, o sea, sí te gustó, o sea, ves esas imágenes. Ah, sí, claro, no, 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 claro. No sé si es que no ser así, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, fui a, ahorita platicaba hace un poquito, pero ahí me ayudó mucho el polémico Carlos Muñoz, este, me ayudó muchísimo a tomar esa decisión. O sea, yo veía, pues, cómo crecía muchísimo él, su marca personal, y fue parte de inspiración a yo empezar la mía, ¿no? Hace mucho. Este, pero realmente no había ninguna intención de capitalizar, porque ni siquiera sabía cómo. Lo más complicado para mí fue llegar de los, yo empecé con 190 y tantos seguidores. Ya de los 190 seguidores a los 10,000 fue lo más complicado, porque no te sabes el camino, porque no sabes qué mostrar, porque no sabes qué quiere ver la gente, porque no sabes cómo impactar, y ese impacto capitalizarlo. No sabes cómo crecer. O sea, hay mucho, mucha cruz de aprendizaje para mí de los 190 a los 10,000 seguidores. Una vez que llegas a los 10,000, puedes crecer exponencialmente porque ya te sabes el caminito, ¿sí? Entonces, yo pienso en la marca personal sin una intención, más o menos a los 7,000 seguidores, empiezo a capitalizar muy bien. Me empiezo, empiezo a experimentar un mes, vender todo por marca personal. Te estoy hablando todo, todo, todo. O sea, es decir, captar inversión, captar propiedades para la inmobiliaria, vender propiedades, de repente algún curso, etc. O sea, todo, 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 todo por marca personal a los 7,000 seguidores. Y fue un resultado increíble. Y dije, ¿cómo? ¿Con los 7,000 seguidores? Y dije, qué tonto que no lo está haciendo esto antes. ¿Qué tonto? Me di cuenta que cuando tienes una marca personal, las personas confían mucho más en ti. Si es que tienes cuatro o cinco pilares de marca personal esenciales. Número uno es educar. ¿Por qué crees que es bueno educar, Andrés? Pues cuando compartes el conocimiento, supongo que se te multiplica a ti también, ¿no? Pero aparte, eso permite que la gente entienda por qué haces lo que haces y tenga más, bueno. Pero con el conocimiento, o sea, si tú compartes, ¿qué demuestras? ¿Qué sabes? Ok, sí. Entonces, tú explicas, por ejemplo, ¿qué es el NOI o qué es el cap rate? La gente va, ¿qué? Y se lo explica y dice, oye, pues este tipo sabe. Sabe de lo que estás hablando. Entonces, número uno, educar. Número dos, hechos. No basta con que me hables. Si me hablas y me hablas, pues padrísimo. Pero, ¿qué haces tú? Es como los maestros de universidad. Oye, me hablas y me hablas de crear una empresa, pero ¿cuántas empresas tienes? Es exactamente lo mismo. Tienes que demostrar con hechos. Número tres. Decía que te quería felicitar, y bueno, también acá en el podcast, por las fotos que acabas de subir del flipping, de cómo transformaste por momentos de apartamento, y pues esa parte de los hechos, pues creo que ahí es un buen ejemplo, ¿no? Y es importantísima. O sea, si tú hablas y hablas y no hay un respaldo a tus palabras, ¿por qué te tengo que hacer caso? ¿Sabes? Entonces, número dos, hechos. Número tres, temas aspiracionales. Entonces, ¿por qué crees? Digo, no sé si viste, pero cambié mi coche. Sí, 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 sí. ¿Por qué crees que lo hice? Fue por marca personal. Fue por imagen. Yo andaba bien a gusto en mi A3. Bien a gusto, te lo juro. Y claro que me encantan los coches. Realmente no lo necesitaba. Yo andaba gustísimo, pasaba desapercibido, este, madrísimo. Pero tienes que también mostrar cosas aspiracionales, que sean, obviamente, que sean reales, ¿sí? Pero ¿para qué? Decir, oye, a esta persona le va bien, se ve, tiene sus proyectos, quiero hacer algo con él, quiero hacer negocio con él. Eso también atrae, ¿sabes? Y claro que me encantó, pero lo hice también con esa intención, ¿sí? Número cuatro, hay que mostrar temas de entretenimiento. No todo es negocio, 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 temas de entretenimiento. De repente, no sé si has visto, si ves los stories, pues que subo a mi novia, a lo mejor una broma, que este, que bromas en el gym, que ta, 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 ¿sabes? Entonces, cosas de entretenimiento para que las personas, pues, vean el lado humano, que es cierto, porque literalmente soy yo, pero en lugar de ser yo sin grabar, pues lo grabo. Y cambia totalmente, se humaniza mucho más la marca. Y número cinco, de repente, de repente, es bueno mostrar poquito temas de morbo, poquito más personales tuyos, este, porque eso hace que la gente se interese más y te abres mucho más y eso causa más confianza. Si tienes esos cuatro o cinco pilares muy claros en una marca personal, no tiene por qué no funcionarte. Pero el más importante, aunque tengas esos cinco, no te va a funcionar nada, si no tienes uno solo, que es la exposición. Yo lo he aprendido últimamente. Fíjate, hubo un tiempo en que dije, sí, o sea, antes casi no había influencers inmobiliarios, hoy hay un montonal, un montonal. Pero pensé una cosa, no importa eso, porque quien gana es quien más exposición tiene. Y esos cuatro o cinco pilares, tienes una marca personal hecha y derecha. O sea, ¿exposición te refieres a alcance o...? Alcance. ¿Qué te refieres? Ok, ok. Y, por ejemplo, a esos muchos inmobiliarios que estás viendo, que están naciendo en la red, etcétera, ¿qué les recomendarías para diferenciarse y que no sean de la ola de gente que está haciendo contenido en redes sociales respecto a esta industria? Muy buena pregunta. Mira, yo les recomiendo que tengan algo especial de ellos mismos. Por ejemplo, pues tú has visto nuestra marca, pues es adicto, ¿no? Y yo predico mucho con hay que crecer todo el tiempo, no te duermas si no cumples tus metas. O sea, tiene que haber una filosofía de tu marca. ¿Sí? Eso es clave. Y eso, de hecho, pues ya se lo aprendió un mentor en común. ¿Sí? Entonces, tienes que tener una filosofía, no importa que hagas exactamente lo mismo que los demás. Si tú también construyes y tú también desarrollas, realmente yo hago lo mismo que los demás. O sea, yo hago lo mismo que cualquier desarrollador, hago lo mismo que cualquier inmobiliaria. Pero si te fijas, hay un diferenciador de filosofía de marca. Ok, ok. Por eso, por eso conectas conmigo, por eso yo conecto contigo. Ok, ok. Me encanta, ¿sí? Pues creo que con esos cinco pilares y el tema de la exposición, pues esperemos que le podamos aportar algo aquí a las personas que escuchan este episodio. La tercera pregunta, pues era justamente lo que te platicaba y que te felicitaba del tema de flipping. Me gustaría que me platicaras un poquito, pues de entrada lo que me comentabas fuera de micrófonos, cómo ha cambiado el negocio de flipping, cómo te ha funcionado a ti hacerlo mediante asociación o hacerlo de manera tu propia aunque tengas pues evidentemente más gastos. Platícame un poco cuáles son los secretos del flipping o algo que les puedas compartir a la gente que quiera invertir en este tipo de instrumentos. Encantado. Mira, yo empiezo en flipping sin querer. Un amigo mío me dice hace años, oye, Juan Pablo, fíjate que mi mamá tiene un departamento que ya no usa, está prácticamente abandonado y pues dije que si lo quería vender, ¿lo quieres vender? Ah, perfecto. Vamos a ver el departamento, entramos y el techo prácticamente se está cayendo, o sea, la pintura estaba horrible, el piso, pues polvo y tierra de años, no tienen años sin abrir el departamento, la cocina fea, las melaminas feas. Entonces, yo digo, pues por lógica, yo le tengo que meter una lanita para poderlo vender y ya lo recupero, o sea, cuando lo venda pues lo recupo a la comisión, así no se va a vender, la mamá de él no le quería meter un peso, ya no me lo quería vender. Dije, oye, ¿cuánto quieres? Fue el depa, 450 mil pesos, ok, yo le meto una lanita, le metí como 15, 20 mil pesos y lo vendí en 525 mil pesos, o sea, de 450 mil pesos, ¿cuánta comisión debí de haber cobrado? Pues el 5%, como 20 mil pesos lo que le habías metido. 20 mil pesos, pero aparte compartí con otro asesor que me trajo el cliente, entonces me hubiera tocado 10 mil pesos. De 10 mil pesos, ¿sí? Metiéndole yo, pues 450 que quería su mamá, metiéndole yo 20 mil pesos y vendiéndolo en 525, ¿cuánto me tocó? Sí, pues sí, mucho más, 75. Entonces, ¿a qué voy? Entonces, ahí descubro, oye, pues este es buen negocio, le metí nada, lo dejé bonito, le metí pintura, lo dejé presentable. O sea, en ese no hiciste todo el cambio que hiciste ahorita. Para nada, o sea, no le cambié ni el piso, no le cambié nada, o sea, fue pintura, este, pues arreglitos, pero realmente no le metí nada. Y entonces, me siento con mi abogado, le digo, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Pero ahora sí, con desconocido, porque su mamá no me iba a fregar. Pero, ¿qué pasa? Un desconocido, pues yo le meto lana a un departamento de terceros, pues capaz que me da las gracias y ya no me abre y ya le remodelé su departamento. Entonces, armamos un esquema de asociación en participación, en donde literalmente firmas ese contrato con el dueño, te estás asociando y participan las utilidades, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer es, a ver, tú quieres vender tu departamento, ¿cuánto tiempo tienes vendiendo tu departamento? ¿Sabes qué? Pues seis meses. Ay, es que ¿sabes por qué no se vende? Porque, pues le hace falta ta, 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 le hace falta cocina, le hace falta piso, le hace falta tal, y si ahorita llega alguien y te lo compra, te va a pagar nada por tu departamento, no lo malbarates. Llegábamos, nos asociábamos y partíamos su utilidad y se vendía mucho más rápido. Así empiezo en flipping, márgenes literalmente mínimos del 70, promedio del 100%, porque era sobre lo que le metías, no sobre el departamento completo. O sea, le metías 100 mil pesos, sacabas 200. Entonces, muy buenos márgenes. cambia el mercado, más o menos como en el 2018, cambia el mercado, ya hay mucha demanda en la zona y entonces ya los dueños no te aportaban el departamento, porque lo pueden vender. ¿En la zona te refieres en general de Guadalajara o alguna zona en específico? En una zona en específico en Guadalajara, que son departamentos, que hay, este tipo de departamentos están en todas las ciudades, son departamentos viejitos que fueron construidos en serie. Ya sabes, en cualquier ciudad hay estos departamentitos. Acá en Guadalajara es una zona específica, que es más o menos ahí por el Tianguis del Sol, este, residencial Moctezuma, por ahí. Son departamentos, en ese entonces, pues ve, salen de medio millón de pesos, hoy los departamentos están en un millón cuatrocientos, cada vez van más para abajo los departamentos, pero más para arriba el precio por la demanda que hay. Los dueños ya no empezaron a aportar los departamentos, porque pues ya los pueden vender así nada más. Por eso ya teniendo nosotros en la empresa un excedente de capital, empezamos a comprar departamentos. Los comprábamos, ni modo, los escrituramos, pagamos ITP, pagamos ISR por una generación, pagamos honorarios al notario, pagamos ta, 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 y ya nos queda un veinte por ciento de utilidad. Bueno, pero pues sí, el juego ahí, estimado, ¿cuál crees que es? El juego es el timing. A lo mejor te queda un veinte por ciento, sí, pero no haces un negocio de esos al año. Haces tres o cuatro. De hecho, no sé si te tocó ver el proceso de este último departamento, pero desde que lo compramos pasaron tres semanas para que estuviera cien por ciento remodelado. Cien por ciento. ¿Ah, sí? O sea, ¿no fue tan rápido? Tres semanas y media. Tres semanas y media. Para que esté cien por ciento remodelado. Entonces, de tres semanas y media, ¿sí? Lo único que falta es el tiempo de venta. Tiempo de venta, más o menos, se termina vendiendo entre uno y dos meses aproximadamente. Entonces, a ver, si haces todo el negocio en tres meses, ¿cuántos negocios con el mismo capital te alcanzan el año? Pues cuatro. Cuatro. Entonces, si cada uno te queda un veinte, ¿cuándo te quedó? Un ochenta. Un escenario bajo, te quedó un sesenta anual. Entonces, el juego es la velocidad del negocio. Ese es el juego. Ok, ok, ok. Me encanta. Y ahí lo que la verdad estaba pensando un poco es, ¿eso te sucedió a ti porque llegaba gente con sus inmuebles en mal estado, no? ¿Qué sucede? Te lo digo porque yo tengo un caso. Nosotros estamos en los departamentos en Querétaro. Ajá. El problema de allá de Querétaro es que los departamentos cuestan lo mismo que una casa. Ok. Entonces, todos los asesores a los que nos hemos acercado para comercializar estos departamentos, pues nos ponen ese pretexto. O sea, si está bueno a tu departamento y no tienes que meterle porque los acabados están muy bien, pues nosotros pusimos los acabados, nos los entregaron en obra gris no obra negra como en obra gris y nosotros le pusimos el piso, las pastas, etcétera. Y este, pero pues, aunque el departamento esté en buen estado, pues no se vende porque el mercado pues no lo agarra, ¿no? En ese tipo de casos que no es necesario meterle lana, ¿tú qué recomiendas hacer con un departamento que pues tiene de competencia una casa y pues es imposible comparar o competir contra una casa? Mira, yo creo que por lo que me dices, esa no es una buena zona para entrar en flipping. O sea, yo creo y te voy a dar un consejo, le voy a dar un consejo a todos, creo que tienes que irte a una zona en donde, por ejemplo, en la zona donde nosotros remodelamos, es una zona, la verdad, pues es una zona fea, los edificios están feos, la verdad, están muy mal mantenidos, hay este lama por todos lados, está feo, la verdad, pero muchos me dicen, oye, pero aún así se vende, un consejo que una vez un mentor me dio y que creo que es muy cierto es, mientras haya demanda, éntrale. O sea, sí, el edificio puede estar muy feo, puede estar sin pintar, pero si la gente está comprando ahí, pues hazle digno su espacio, ¿sí? Pónselo a buen precio, gana él y ganas tú, pero si no hay demanda, aunque esté bonito, ¿qué haces ahí? Y ahí, por ejemplo, ¿qué haces? O sea, tú que me recomiendas y, o sea, no, 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 como un flipping, pero si no hay demanda, ¿qué haces con el inmueble? Ya lo tienes ahí parado y pagando mantenimiento, pagando pregable. Si es, si es tu inmueble, si es tu inmueble, pues, si lo quieres vender y no se vende, o sea, el inmueble no se vende muchas veces por tres razones, ¿no? Una es por problemas legales, otro es por un mal precio, precio mal tasado, y otra es por falta de promoción. Ve cuál está fallando. A lo mejor, digo, me imagino que legalmente está bien, entonces, a lo mejor puede ser o un mal precio o falta de promoción correcta. Ya, perfecto. Pues, me gustaría pasar al siguiente, al siguiente, a la siguiente pregunta, que es justamente esta parte, pues, cómo empezar sin capital en el tema de bienes raíces. Ajá. Y si no tienes capital, independientemente de este modelo que ahorita nos platicabas, si ni siquiera tienes los 15 mil pesos para meterle a un inmueble y para pagar el abogado para hacer el contrato, etcétera, ¿qué recomiendas tú para levantar lana y empezar en el negocio inmobiliario? Ahorita tú, en tu cuenta de banco, ¿tienes 15 mil pesos? Yo sí. Ok. ¿Qué porcentaje de rendimiento te tengo que pagar para que saques esos 15 mil pesos y me los des a mí? Pues, depende del riesgo, ¿no? Depende de dónde vas a meter. Seguro. 100% o sea, rendimiento asegurado y este timing asegurado. Bueno, nadie te puede asegurar eso más que un banco, pero... No, ni el banco. No, y el banco ahorita pierdes. Pero, pues no sé, o sea, pues me tendría que dar más que el banco. ¿O sea? Pues un 20%, no sé. Ok. Entonces, al terminar este podcast, me das esos 15 mil pesos y ya levanté capital. O sea, lo que voy a es que la gente se complica demasiado y no se da cuenta que todos tenemos un círculo de amistades, un círculo de conocidos, un círculo de familiares que tienen 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos guardados y que podemos levantar nuestra primera ronda de capital de 600 mil pesos o 900 mil pesos para comprar tu primer departamento en Flipping. Fírmate un contrato de mutuo con interés, respáldalo con dos pagarés, levántalo a 12 o 24 meses, ya lo hiciste. O sea, levantar capital para mí es sumamente fácil y de hecho es más fácil con la marca personal que con un conocido. ¿Por qué? Ahorita ya es muy fácil también con conocidos. ¿Por qué crees? Porque antes yo pedía capital y ellos no veían los hechos. Si yo ahorita te pido capital y a lo mejor pues Juan Pablo es pues alguien que no ha hecho ningún negocio, a lo mejor no me los vas a dar. Entonces, ¿ahí qué entra? Yo le digo, la palabra mágica en mi enraíz es ¿cuál es? Es apalancamiento. Si yo te pido capital tú no me lo vas a dar así nada más si yo no tengo proyectos. Si yo no tengo proyectos ¿qué hago? Pues voy con una constructora, voy con un arquitecto y ¿qué le digo? Oye, ayúdame, vente a la cita, quiero levantar mucho capital para darte chamba, tener varios proyectos, vente conmigo a la cita y hay que mostrar tus proyectos, hay que decir, estos proyectos, ¿sí? son los que se han hecho. Apaláncatelas y a lo mejor le das una utilidad a él también. Pero siempre hay que ver el cómo sí y siempre hay que ver el cómo te apalancas mutuamente, siempre el apalancamiento debe ser mutuo. Cómo te apalancas mutuamente del dinero de los demás. Si cuando te apalancas del dinero de los demás no solamente estás ganando tú, estás ganando ellos porque le estás dando un rendimiento. Cuando te apalancas de la experiencia de alguien más le estás ofreciendo algo de valor y él también a ti. Entonces, para mí la palabra mágica lo que me ha ayudado en bienes raíces es apalancamiento en todo. Sí, o sea, el tema acá es que siempre queda como el respaldo del inmueble, ¿no? Entonces, la ventaja de los bienes raíces a cualquier otro negocio que pues a lo mejor pues vas a, tienes que comprar alguna cosa que es mucho más complicada de apalancar que un terreno o una casa, ¿no? Te voy a decir qué bueno que tocas este tema. Por ejemplo, si yo levanto capital yo te voy a ofrecer, pon tú que te ofrezco un 20 por si se me hace muchísimo, pon tú que te ofrezco un 20. ¿Cuánto te deja flipping al año? 60. ¿Sí? Tú no eres socio de flipping, o sea, tú no entras como capitalista, tú entras en deuda, yo te tengo que responder con un rendimiento. ¿Sí? Entonces, yo te doy el 20 pero a mí me llega el 60. Entonces, yo feliz, feliz, encantó la vida, te pago tu 20 y yo me quedo con un 40. Y tú estás feliz porque ya tienes tu 20 asegurado. Tú no entras como socio, si entrabas como socio tendrías un 60 proporcionar con lo que invertiste. Yo me estoy apanacando de ti y todo de mí. ¿De eso se trata de levantar capital? Ok, ok. Sí, sí, me encanta. O sea, entiendo, entiendo el concepto y ahorita me platicabas que tienes ya diferentes modelos legales también, ¿no? Sí, este, uno es, si inviertes menos de 500 mil pesos es con un contrato de mutuo con dos pagarés, un pagaré del capital y otro pagaré del rendimiento. Son tickets de 200 y de 400 mil pesos. Los microinversionistas. Si inviertes a partir de 500 mil pesos, son otros dos tickets, 500 mil y un millón de pesos, también con tickets, este, inversionistas un poquito más grandes, pero siguen siendo microinversionistas, entras ya en un fideicomiso específico de un proyecto. Si quieres invertir, por ejemplo, más de eso, puedes invertir en Friends and Family, a lo mejor para precomprar un departamento de algún desarrollo a nosotros o si quieres invertir de 5 o 10 millones para arriba, entras como socio capitalista ahora sí de algún desarrollo en nosotros y ahora sí te sientas en la mesa con nosotros y ganas utilidades. Siempre creo, creo yo y lo he aprendido en el último año sobre todo, que cuando levantas capital tienes que ofrecer muchas opciones, muchas opciones para que se vayan a la que tú quieres. o sea, si yo te digo, a ver, si yo estoy hablando con una persona que sé que no tiene más de un millón de pesos y le explico el esquema de que puede invertir como socio capitalista 5 millones a 10 millones de pesos, sé que se va a ir por el de un millón o el de 500, pero siempre darles opciones de más y verlos guiando por la que tú quieres que se vaya. Ahí también tienes inclusive como la parte de ventas que manejas en el sector inmobiliario, pues tienes que leer muy bien al cliente, ¿no? Sí, si aprendes, si eres un lector de personas y eso lo enseñó mi exocia muchísimo, no sé cómo le hacía, pero íbamos a una cita y a lo mejor no nos daban la exclusiva de alguna propiedad y decía, no, es que seguramente su hermano lo está presionando para que no venda porque ta, 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 ta. Pues resultaba que era cierto y después le llegaba por ese punto débil de que le decía del hermano no sé qué, el dueño se sacaba de onda y al final pues le llegaba por su punto débil y nos lo daba. Entonces ahí aprendí que si te vuelves un lector de personas que creo que no hay una fórmula, siempre me hace algo que vas desarrollando, vas haciendo callito, pero si te vuelves un lector de personas puedes hacer lo que tú quieras, obviamente éticamente y todo, pero puedes hacer lo que tú quieras en los negocios. Me quiero, Juan Pablo, ¿y qué sigue? O sea, la última pregunta, la quinta pregunta es ¿qué sigue? ¿qué sigue para ti? ¿qué sigue para Vire? Veo de repente que ya tienes, o sea, de repente publicas Vire Flipping, Vire Arquitectura, Vire Desarrollos, este, o sea, no sé qué, ¿cuál es el objetivo global o hacia dónde va la marca Juan Pablo Rodríguez y la empresa? Ramírez, Ramírez, ¿qué pasó, estimado? Perdón, ¿cómo te dije? Rodríguez, es que ya llamaran la estimada. No, se te dije Ramírez, ¿no? No, Rodríguez, ¿qué pasó? ¿qué pasó, estimado? Yo creí que eras primo de Mariana Rodríguez, de allá de Mariana Rodríguez. Sí, sí, déjame. Este, pues mira, nosotros tenemos una, una meta en el comité que tenemos, este, vamos a llamarle como el comité del corporativo, tenemos una meta de abrir dos empresas por año. Entonces, pues por eso estaba viendo lo de Vire Arquitectos y todo, para aumentar, pues esos, pues más ingresos y sobre todo, y lo más importante, el dar un servicio interesante, integral a nuestros clientes, porque a lo mejor uno puede llegar de la inmobiliaria, pero, dice, oye, está padre, vas a comercializar mi casa, pero pues también tengo una ganita que quiero invertir. Ah, pues vete a Vire Capital. Oye, pues también, tengo un terreno, ¿no? Y ese terreno, pues a lo mejor se puede hacer algo, vete a Vire Desarrollos. Este, tratamos de dar un servicio más global, integral a nuestros clientes. Y hacia dónde va Vire, definitivamente, desarrollo inmobiliario vertical, definitivamente, este año cerramos con cuatro desarrollos verticales, sembrados, el próximo año, otros cuatro, esa es nuestra meta, para tener ocho a la par. Entonces, vamos todo apostándole utilidades, capital propio, y desde luego inversionistas, todo a desarrollo vertical, porque hoy, por lo menos en Guadalajara, y creo que en gran parte de México, es tendencia. Entonces, con esa parte de la tendencia, queremos dar buenos rendimientos, y queremos estar muy presentes. Ok, ok, me encanta. y por qué dos empresas al año, o sea, o cuándo va a parar ese objetivo, o sea, o cuántas empresas vas a tener, o sea. A mí me gustaría que nunca, que nunca parara ese objetivo, este, yo creo que, no, no, no tenemos que limitarnos, siempre y cuando sepamos manejar, a equipos de trabajo, y, y, y tú lo sabes, ¿no? o sea, creo que, si vamos, coacheando a las personas, si las vamos educando a las personas, de nuestro equipo, las tenemos como chicle, primero, para que aprendan cómo pensamos, aprendan cómo tomamos decisiones, y aprendan el negocio, y no, how, pues, esas personas se van a convertir, tal vez, en los, en los gerentes, o en los líderes de área, entonces, pues, ¿por qué, por qué limitarnos, a parar esas dos áreas, dos empresas por año? Pues, pues, creo que se puede seguir creciendo así, y también, no me quisiera aborazar, en abrir, a lo mejor, seis, siete empresas al año, se me hace ya, ya complejo, creo que, abrir una empresa, cada seis meses, no es complejo, porque te da tiempo, de aprender cierta cura, aprendizaje, de tener tiempo, de coachar a las personas, para poder, empezar a delegar, yo, por ejemplo, ahorita, yo soy líder, del área de desarrollo, este, yo estoy, yo estoy contratado, por Vire, este, o sea, de mi propia empresa, me contrato como líder, este, porque a mí, me apasiona, el tema de desarrollo, me apasiona, ¿y las otras empresas, tienen sus propios líderes? Las otras empresas, ¿ya están delegadas, 100% de esas empresas? Excepto, yo soy líder de dos, que es Vire Capital, y Vire Desarrollos, las otras, ya tienen sus líderes, Vire Flipping, tiene su líder, Vire Arquitectos, tiene su líder, Vire Commercial, tiene su líder, todas tienen su líder. Ok, o sea, ahorita, hoy son cinco empresas. Hoy, no, más, es que, de Vire, sí, a lo mejor podemos decir, mira, es Vire Commercial, Vire Flipping, Vire Capital, Vire Desarrollos, Vire Consulting, que también es un área de consultoría, que estamos a punto de lanzar, en 15 días la lanzamos, que es un área de consultoría inmobiliaria, para hacer proyectos inmobiliarios, y desde luego tenemos el área ya educativa, que pasa del área de la universidad, tiene su líder, el área del instituto también, vamos a abrir, no se ubica, es creana doméstica, esos cursos, vamos a abrir como un creana, digamos, de real estate, que se llama Inmovina, Inmovina.com, vamos a tener 100 cursos económicos, se vienen raíces en, vamos a menos en ocho categorías, construcción, arquitectura, desarrollo, comercialización, etcétera, etcétera, también su líder ya, y desde luego la agencia digital, la agencia digital para ayudar a crecer marcas personales, hoy se llama Adictos Lab, y la lanzamos también en 15 días, ya tiene su líder, de hecho ahorita te presenté, mi papá es un máster de marketing, ha trabajado con marcas como Gator, etcétera, etcétera, y él por eso está aquí hoy, él es el líder de Adictos Lab, de la agencia de marketing que tenemos, entonces tenemos, tenemos este, pues varias áreas, pues yo creo que te dije más de 10, y este, y cada una con su líder. Oye, me llama la atención esto del, del, de los cursos esos que vas a lanzar, dices más de 100 cursos, he visto que tienes ahí de repente a, a el gurú inmobiliario, a Charlie Herrera, a Pepe Lesgo, a Jerry Medina, o sea, que estás ahí formando como, bueno, se está formando ese grupo interesante, que bueno, yo también los he tenido ya todos ellos en, en gigantes de la conciencia. Ah, sí, ah, qué padre, sí, pero, pero me interesa, o sea, esos cursos vas a hacer, van a ser cursos tuyos, van a ser cursos de ti y de otras personas, o cuál es el plan, o cómo está eso, o ya están grabados, o cómo está. Justo ahorita estamos en grabación, justo empezamos a grabar más o menos como en, hace como un mes, más o menos en dos semanas terminamos ya las grabaciones, lanzamos la plataforma, vamos a lanzarla con 30 cursos, y el objetivo es llegar este mismo año a 100 cursos, son cursos con distintos expositores, todos los cursos van a ser económicos, en un inicio ninguno va a costar más de mil pesos, ni uno, y son cursos más o menos como de hora y media, son módulos más o menos de cinco, seis minutos, y al expositor le damos un porcentaje de todas las ventas de por vida, que ayuda al expositor que participa con nosotros, yo participo también obviamente como expositor, yo voy a grabar la próxima siete cursos míos, y más que el porcentaje que te llegue de dinero, que claro que es algo que es importante, es la exposición que te dé, de cada curso, o sea planeamos que se venda de cada uno, cinco mil cursos, diez mil cursos, o sea realmente va a haber mucha exposición, imagínate que diez mil personas hayan tomado tu curso, diez mil personas sepan quién es Andrés, diez mil personas sepan qué haces tú, y ahí vamos a poner tu contacto, tu Instagram, todo, para que de ahí obviamente te llegue más negocios, aparte, ¿no? Ok, 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 está muy interesante, suena, suena, suena muy bien, y espero que te deseamos todo el éxito acá, muchas gracias, gracias estimado, pues tenemos una pregunta bonus, con la cual terminamos todos los episodios, mi querido Juan Pablo, encantado, yo tengo el propósito de construir una ciudad, una ciudad perfecta, cien por ciento inteligente, cien por ciento sustentable, y en América Latina, desde tu perspectiva, tu experiencia, en la comercialización, en el desarrollo, en el flipping, en todo lo que nos acabas de platicar, y también de manera personal, ¿cuáles crees tú que se vean las características de una ciudad perfecta? Híjole, yo creo que una ciudad perfecta, es, la cual, o sea, tú, tú puedas dignificar a las personas, para que vivan muy bien, para que vivan en espacios, pues realmente, padres que puedan vivir con sus amigos, con su familia, a mí me encanta, por ejemplo, ahorita que vamos a lanzar un proyecto, que son departamentos chiquitos, pero tenemos mil áreas comunes, ahorita tenemos mil áreas comunes, entonces, tratamos de hacer las cosas, dar un poquito de más, para que, pues al final, la ciudad se viste, con los proyectos que hay, entonces, creo que, si eres un desarrollador, si eres un constructor, creo que, tienes la obligación, ni siquiera es, si tienes escoger, o no tienes la obligación, de hacer las cosas bien, de que se vea bien, porque al final, va a estar mejorando un entorno, y si todos nos unimos, si todos nos unimos, y nos proponemos, hacer proyectos muy padres, muy vistosos, al final, pues toda la ciudad va a mejorar, ¿sabes? Entonces, para mí, es dignificar espacios, y como meta personal, es impactar en las personas, a que no se les complique, hacer negocios, por lo menos, en bienes raíces en mi área, que no se les complique, que no vivan lo que yo viví, y que su curva de aprendizaje, sea de tres meses, o seis meses, por lo menos, para empezar, y dar el primer paso, entonces, esa es mi meta personal, y es muy satisfactorio, de repente, que me llega, un mensaje, por ejemplo, de nuestros alumnos, oye, este, sé que ahorita vamos en comercialización, no hemos, brincado de desarrollo, pero ya tengo, un proyecto, un terreno, una aportación, ¿qué me recomiendas hacer? Y veo, cómo hacen realidad, sus proyectos, y eso, híjole, tiene una satisfacción enorme, porque, verdaderamente, estás impactando, y eso, me llena totalmente. Ok, ok, me encanta, me encanta, Juan Pablo, pues, ahora sí que, muchísimas gracias, por tu tiempo, por recibirnos acá, en el próximo edificio, de Virgen, al contrario, estimado, me gustaría, obviamente, que dejaras acá, algún medio de contacto, parte de tus redes, para qué quieres que te busquen, o para qué te pueden buscar allá, en tus redes. claro, claro, mi redes es, jprramidesre, este, así estoy, en Instagram, estoy en Facebook, de preferencia Instagram, este, ahí es en donde, donde contesto, yo contesto personalmente, los mensajes, yo todo, este, de repente, a lo mejor se me manda un mensaje, qué pena, pero lo voy a contestar, después de dos días, o tres, porque yo contesto todos, no me gusta delegar esa parte, porque creo que tiene, la gente tiene la confianza, enviarte un mensaje, consultarte algo, y no me gustaría delegarlo, eso, entonces me tardo un poquito, en contestar, pero encantado, ahí estoy, en redes sociales, en Instagram, cualquier duda, de las personas que quieran empezar, en bienes raíces, o que estén atorados con un proyecto, cuentan con mi apoyo, en lo que esté en mis manos, y pues aquí estamos, para poder impactar, y que cada vez se hagan, negocios más grandes, y sobre todo, más fácil, perfecto, me encanta, me encanta Juan Pablo, muchas gracias, a mí me encuentran, como inc.andrestorres, igual en todas las redes, estamos ahí fuertes en TikTok, y la página web de gigantes, que lanzamos igual hace muy poco, somosgigantes.com.mx, para que se hayan dado una vuelta por allá, Juan Pablo, muchísimas gracias, siempre me gusta, terminar los episodios, diciendo que ya eras un gigante, gracias, pero aquí te queremos nombrar, un gigante la construcción, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, estimado, al contrario, mucho gusto, y que pa' lo que están haciendo, felicidades, y gracias por la invitación. Gracias, y nos vemos todos los gigantes, en la próxima semana, con un episodio nuevo. ¡Gracias!